... Con motivo de la conmemoración del Día del Libro en Guardamar... ...se ha celebrado durante todo el fin de semana... ...una gran variedad de actividades culturales. La organización de todos los eventos... ...corrieron a cargo de la Concejalía de Cultura... ...y la Biblioteca Municipal. Todos los actos y representaciones teatrales... ...se centraron en la Calle de los Pinos. Las librerías locales Victoria y Bolivén... ...colocaron sendas carpas repletas de libros... ...para todas las edades... ...e incluyeron en la misma celebración... ...un 10% del descuento en todos los libros. Que no se va, si se va. No, 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 no va, no. Sí, va. Ya el domingo, el Grupo Periferia Teatro... ...representó su obra Pingüín... ...que pudieron disfrutar... ...tanto los más pequeños como los mayores. ¿Me olvidáis? ¿A mí se dice todo lo que me ha dicho? ¿Vale, qué no? ¿Vale, qué no? ¿Vale, qué no? ¿Para lo cuento? No. ¿Nuestro. ¿Nuestro? ¿Tú, tú? ¿No? ¿Y yo qué? ¿Dónde? No sé dónde ponerlo. A ver. Está todo lleno de nieve. Aquí, aquí, aquí. Yo te lo preparo, yo te lo dejo... Así, bien limpio. Eso es. Tras su finalización, el concejal de Educación, José Manuel Ruiz... ...y la concejala de Cultura, Esther Zaragoza... ...acompañados de la responsable de la biblioteca, Aurora Ortiz... ...entregaron los premios de la cuarta muestra de relatos solidarios... ...y los premios del álbum de lectura... ...y los niños lectores de la biblioteca. Yo quería decir, en primer lugar, agradecerle a todos los que han participado... ...en la confección de estos relatos solidarios... ...que es lo que necesitamos nosotros... ...y a los trabajadores de la biblioteca municipal... ...porque han puesto mucho esfuerzo en confeccionar este año... ...el grito con todos los relatos... ...a los padres y madres de los niños que han colaborado para... ...en esta, que me parece un hermoso trabajo... ...a los maestros y maestras que se han esforzado... ...porque estoy seguro de que han sido los que han trabajado duro... ...para conseguir que los niños hagan estos relatos... ...y por supuesto, a los autores... ...que son los niños y niñas que se han esforzado... ...y le han quitado tiempo a su juego, al tiempo de juego y de diversión... ...para conseguir hacer eso. Solamente quiero decir dos cosas... ...una es que cuando leemos... ...cuando leemos, pues... ...miramos, abrimos nuestras mentes a mundos nuevos... ...que hay personas que... ...y esto lo digo para los niños que los han escrito... ...que estamos viendo mundos nuevos, imaginación... ...y asistiendo a algo que alguien nos ha ofrecido con su trabajo y esfuerzo... ...pero que es la gente que escribe... ...los niños que escriben... ...vosotros los que escribís... ...los que sois capaces... ...de transmitir vuestra imaginación... ...vuestro esfuerzo, vuestras preocupaciones... ...y vuestra creación de otros mundos... ...que en este caso... ...tartándose de los relatos solidarios... ...puedan contribuir... ...a que todo el mundo que los lea... ...se dé cuenta de que hay... ...otros mundos nuevos... ...más solidarios, más felices... ...y que se pueda ayudar a otras personas... ...a mejorar el mundo. Y entonces nosotros desde aquí... ...queremos animaros... ...a que sigáis escribiendo... ...y que todos los años... ...esto no sea una iniciativa... ...que dure poco tiempo... ...sino que dure... ...indefinidamente. Y si pudiese ser... ...que alguno de estos niños... ...en el futuro... ...sean escritores... ...y que ayuden a crear... ...cosas nuevas y bonitas... ...para los demás. Y nada más que decir... ...muchas gracias a todos... ...y me parece que ahora hay... ...una entrega de premios. ¡Muchas gracias a todos! Ana María Dato. Zaira Peralta. Joaquín Hernández Francisco Marín José Jaime Gómez Espada Sofía Ibañez Hernández Ramón Marín Cases Ascensio Narros Cebar Alexandra Diana Baikus Jorge Barroso Matthew Richard Peter Black Knight Matthew no está Elliot Oscar Jaramillo María de los Ángeles Jiménez Rodríguez Paula Rafael Mira Sánchez Antonio Nacer María Uta María de los Ángeles Carmen Pons Yasmín Jader Cristina Valdez Luana Costa Magda Dimitrova Magda Marta Salar Y Zouir Tampoco Pues ahora llamamos al escenario a los maestros que han propiciado que estos niños hayan participado que son Núria Sánchez, José Luis Hernández y Alfonsí Trinidad ¿Tú la representante Núria? ¿Tú la representante Núria? ¿Tú la representante Núria? ¿Tú la representante Núria? Despedimos a Núria y a José Manuel y llamamos al escenario a Esther Zaragoza la concejal de Cultura para proceder a la entrega de los regalos a los niños lectores de la Biblioteca y a los niños participantes en el álbum de lectura. Un aplauso. Mañana es el día 23 de abril y se celebra el Día Mundial del Libro. Por eso este fin de semana hemos estado aquí en Guadamá celebrándolo. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadamá ha querido sumarse como en años anteriores a la celebración del Día del Libro organizando desde la Biblioteca Municipal una serie de actividades de las que han podido disfrutar y apoyando cuantas iniciativas surjan en torno al libro. De todos es sabido que la lectura tiene en el desarrollo de nuestras vidas un importante papel. Así, desde la Concejalía y más concretamente desde la Biblioteca queremos reivindicar el papel de la lectura como fuente de información y fuente inagotable de placer. El amor por los libros puede surgir espontáneamente pero además los adultos, padres, profesores, educadores, etc. podemos ayudar a los niños a que disfruten de y con los libros. Hay mil formas de inculcar el hábito de la lectura leerles cuentos antes de dormir cuando son pequeños acompañarles en sus visitas a la biblioteca o a la librería compartir y sugerirles lecturas, etc. Desde la biblioteca seguiremos organizando actividades de promoción a la lectura como las que ya hemos iniciado, el conte contact, el álbum de lectura, las visitas escolares a la biblioteca, las exposiciones, presentaciones de libros, charlas, etc. Y también intentaremos, en la medida de lo posible, adaptarnos a las nuevas tecnologías, el libro, el electrónico y el uso de internet. Hoy quiero destacar públicamente que estas actividades han supuesto un reconocimiento a nivel estatal ya que nuevamente y por quinta vez el Ministerio de Cultura ha premiado el proyecto de animación lectora que realiza la Biblioteca de Guardamar para todos sus usuarios. Una de estas actividades es premiar a los niños que más uso han hecho de los libros en la biblioteca durante el año 2011. Ahora irán nombrando a todos aquellos que han sido premiados por su labor lectora para darles su regalo. Pero antes quisiera felicitar al personal de la biblioteca por la labor que desarrolla día a día en ella y por la organización del Día del Libro. Y agradecer la colaboración de las librerías aquí presentes, Molivén y Victoria. Y para finalizar, nada más que animar a mayores y pequeños a que sigan leyendo y sigan visitándonos en la Biblioteca Municipal de Guardamar. Muchas gracias por su atención y ahora se procederá a llamar a los niños lectores. Gracias. Salvador Arafil Yáñez Evelyn Escudero Hernández Inés Fructuoso Rodríguez Alejandro García Marcián Irene García Martínez Blanca García Ortiz Pau Menárguez Martínez Marco Antonio Poveda García Ángelica María Rivas Camargo Lidia del Carmen Ramírez Morales Evan Rodríguez Torregrosa Y Lola Que se venga también Espera Lucas Valero Jiménez Lucas Valero Jiménez Queremos hacer una mención especial como mejor lectora para Aya Evry Arfin que se ha leído la friolera de 103 libros Queremos también dar las gracias a Carmen Braceras Martínez y Daniel Díaz Ramos Queremos que suban al escenario Si están por aquí Por su inestimable ayuda Ayudando a los niños más pequeños en el conte con TAT Y siendo transmisores en la biblioteca Vamos a llamar ahora a los niños participantes en el álbum de lectura Empezamos por Pau Alcarazmo Villano Ainhoa Aldeguer García Nerea Bailén Rodríguez Una de nuestras lectores participantes más pequeñas Lucía Blanco Navarro Otra de nuestros participantes más pequeñas Laura Campillo Orihuela y Noelia Campillo Orihuela Las dos participan, la primera es de segundo Gemma Chumilla Senén Carla Dintino Ruiz Rebeca Espí Lucas Víctor María Ferrande Clara Víctor Manuel, perdona Alejandro Fructuoso Rodríguez Carmen Martínez Gómez Valentín Medina Tirado Olaya Moreno Rodes Héctor Napán Hidalgo Walid Ousaki Dremani Carla Pérez Pérez Carlos Potes Lucía Puisterver Blasco Sergio Quesada Ortiz Leire Rodríguez García Neriza Sidiuna Neriza Sidiuna Yolanda Tebar Rodríguez Alejandro Fructuoso ¿Dónde está? Allí Sara Torres García Mónica Zaragoza Ferrer Mónica Zaragoza Ferrer Mónica Zaragoza Ferrer A ver Nerija que estaba por ahí Nerija que estaba por ahí Como finalistas del álbum de lectura han quedado dos hermanos Novil Daili de Naite y Jim Muse Y los tres ganadores son Vamos a empezar por el tercer premio tercer premio que consiste en una cámara de fotos ha sido para Adriana Pamis Martínez Adriana El segundo premio que consiste en una bicicleta una super bicicleta ha sido para Gisela Pamis Martínez y el primer premio que consiste en una Nintendo DSi ha sido para Salma Ebri Arfi ya ha conseguido 467 puntos Salma quiere dedicarnos unas palabras Buenas tardes a todo público como este año va a ser el último año que voy a participar en este concurso quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a quien haya hecho este concurso también al ayuntamiento y a la biblioteca y por supuesto amar la bibliotecaria por su esfuerzo este concurso me ha ayudado a mejorar la ortografía, el vocabulario y también la lengua gracias